...unico a las 9 menos cuarto y el domingo, Liga, Cádiz, Cartagena a las 9 de la noche. Entre tanto, el otro equipo de la región no ha ganado todavía y suma 5 puntos, los mismos que el Celta que ocupa plaza provisional de descenso a segunda vez. El Real Murcia en la primera parte prácticamente no se despertó de ese minuto de silencio. Suerte para el Real Murcia que solamente fueron dos porque hubo momentos donde daba la sensación que podía haber incluso goleado. Comienza el partido y a los 5 minutos, Sisko Muñoz marca el 1-0. Sí que es cierto que el gol es un golazo, sorprende a Elía, podría haber que ver, pero como digo, en los primeros minutos daba la sensación de goleada. El 2-0 a la media hora, Javi Guerra. Como se mete la pareja de centrales, por cierto, Campos decide dar descanso a Iñaki y Bea y mete a Mejía y también este cambio importantísimo, por fin aparece el Aquino que todos conocemos y confiamos. El Torito enseñó el camino, así titula la página digital oficial del Real Murcia. Expulsado un jugador local, el centrocampista Payardó. Acierta Ceballos Silva ayer en expulsar a Payardó por sujetar el balón, retrasando la ejecución de un saque y también a Óscar por entrar en esa trifulca. Funciona la conexión Óscar Sánchez-Pedro Chando y el mallorquín anota el 1-2. Es su tercer gol esta temporada. Parece ser que necesitaba el Real Murcia un estímulo, vino con la expulsión y a partir de ese momento confió en que podía ganar y lo pudo hacer perfectamente. Y cuatro minutos después, Aquino empata el partido. Me comentan que esta semana ha estado muy centrado en los entrenamientos. Lleva ya un tiempo centrado, pero qué bien utiliza el recurso. Ve que viene un defensa a tratar de robar el balón y de puntera. Hace un buen gol. Y desde un punto de vista imparcial, ¿esto es un penalti a favor del Real Murcia que el aficionado al cine del oeste, Ceballos Silva, no pita? Así es, Luis. Como tú bien dices, esto sí que es una mano clarísima porque corta la trayectoria del balón, como se puede apreciar en este mazo. En esta otra, aquí se equivoca Ceballos porque no corta el balón con la mano, sino con la cabeza y esto hace que el jugador del Levante proteste airadamente esa decisión. Desde luego el pelotazo en la cara que se lleva Robusté le deja marcado hasta la marca del balón. Aún no hay tiempo para un tiro de Luque. Balón al larguero, pudo ser el 2-3. Próximo partido del Real Murcia el sábado en el Estadio Nueva Condomina contra el Córdoba que dirige Lucas Alcaraz a las 8 de la tarde y retransmitido por 7, Región de Murcia se libra de la Copa del Rey porque en el sorteo quedó exento de jugar la eliminatoria que sí deben jugar el Cartagena y el Atlético Ciudad.